Se echen ellos, los voy a matar a todos Yes Vale, vea el tío, muerto No veo, no veo el OPS Quitaron el de Capilla, el Garrison Vale Estoy buscando nuevas víctimas Otro fuera Ahí no lo veo Voy a poner el OPI aquí más seguro No, no lo veo Claro Han caído suministros en su... Coño Va uno por ahí... Ay, no, no lo tengo el OPI Vale, a ese lo veo ahora Hola Que no se han coscado la espalda Pero gordo, eh A la derecha suena una MG No sé si será sola o... Está limpísimo la energía, eh No veo nada tío, no veo a nadie aquí en el punto Sí, es que tenemos... Estamos conquistando La parte izquierda No hay ni Peter aquí Vale, sí Vale, sí Aquí me han salido un montón Ahí hay gente Creo que se han coscado Ahí hay gente Creo que se han coscado La batería ahí Deben de tener algo ahí Aquí hay uno Ahí hay mucho... ¡Hola! La batería ya se los ha reventado Tengo... Tengo... ¡Mierda! Creo que tengo el... ¿Hay gente ahí? Sí Aquí tengo que meter algo Acabando de salir... Tengo uno aquí Tengo uno aquí Me han pillado ¡Paparar con la artillería! Ahí... Hay artillería... Ahí... Es que no... No habla nadie tío Estás tirando ¡Cuidado atrás! ¡Otras! Sí, porfa No, está tirado... En la izquierda Aquí hay uno Si no, pues... Reaparece ahí... En el HQ central Y un tiro en la cabeza Tiene que haber uno por aquí, eh Heard que... Ya no hay... Ya no hay... Es que no hay... No... No hay... No hay... No hay... Viene algo, no sé si es nuestro o suyo ¿Dónde? Justamente el resto Por donde estás apuntando, donde está el humo Están saliendo ahí, tienen un garri o algo A lo oro que tienes un... Mira Uno fuera Tienes un bunker a la izquierda abierto Que ahí hay peña Tío, que... Cómo odio la FG Es que será muy buena por el corto alcance Pero... Hola, tío, la artillería No, estoy a esta sentencia, me parece ¿Esa ametralladora es nuestra? Es que para francotirador Aunque sea más lento Yo prefiero el car Ya Lo que pasa es que tiene mucho jump No, no pueden con esto Ya lo han perdido ¡Adiós! Dos fora más Queda un empujón Nada Yo los de la artillería los fusilaba Los de los fur Vale Cortito, rápido Rápido